Ok Estoy cubierto por un sentimiento Que me hace a veces recorrer Y con el tiempo empezaba a sentir Encadenados y una esperanza de libertad Anoche recordada Nuestro primer beso Recordada Tus labios temblada Tus manos se han cerrado A mi espalda y bajo mi novedad Quisiera volver a casa Me sonaba verte alas hadas en mi Pero la broma y la tormenta nos separó Era solo un sueño Contra eso no puedo luchar Pero despierto Siempre siento que sigo ¡Arriba! 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 Me tomo una noche sin vida Mi amor irás Bajo la luna llena juzgada Sol y hojas de casta Da, da, da Uniremos todos Pasado Mi futuro Solo importa el momento No importa nada más Después habrá lugar Para hablar No importa nada